hola buenas tardes aquí venimos con un tutorial más espero que les guste este tutorial no es mío miren qué charme estamos haciendo un acabado diferente quiero que lo vean tanto por el revés como por el derecho aquí yo ocupe diferentes retazos de rosa si se fijan este no es igual a este este no es igual a este estuve ocupando puro retazo hacerlo de una manera totalmente putida espero que les guste darles la información los moldes que harán en el grupo colares costuras creativas la cajita informaciones les dejaré el link de cómo descargar los moldes recuerden contestar las preguntas si quieren entrar al grupo colares costuras creativas espero que haya gustado que haya sido sagrado y que sobre todo todos lo compartan vamos a coser comencemos vamos a hacer el típico sándwich vamos a colocar tela principal mantr 1 y entre tela sin pegamento de la más gruesa o tnt 150 y un forro el forro yo ocupe dos retazos como pueden ver aquí tiene corchado pero yo les aconsejo que lo corte para que así a ustedes se le haga más fácil para mirar el neceser de este neceser lo vamos a aprender en este en este tamaño porque quiero enseñarle un bolso que lleva un compartimento y de este neceser vamos a sacar el bolso marcamos el molde miramos y marcamos la otra mitad aquí yo marcamos el centro del molde vamos a ver aquí está la mitad que le quede justo la costura aquí a la mitad alfileramos y cortamos bien al filo de la costura bien al filo de la costura y como pueden ver que lo vean marcado y como pueden ver ya lo tenemos cortado y tenemos el forro cortado vamos a comenzar con esta pieza vamos a hacer dobles y dobles de 16 centímetros partimos la mitad y vamos a marcar aquí los centros que ustedes ven a la media que la quieran colocar que la coloque a 3 centímetros vamos a hacer un remate le pasamos un zig zag para fijar a ambos lados aquí yo ya le pegué los puchadores o los tiradores y aquí yo le pegué mi etiqueta dejamos esta pieza en descanso y nos venimos con el forro recuerden que el forro les recomendé que lo corcharan en el medio para que no les cueste virar el neceser aquí tengo todas las medidas aquí en el molde en colares costuras creativas les dejaré el molde pdf para que no tengan ningún problema para que lo descargue con todas las medidas de aquí hasta aquí vamos a marcar 12 centímetros aquí tenemos 5, 10, 11 y 12 vamos a hacer una línea y vamos a marcar el tiro los 12 centímetros de este lado tenemos las dos marcaciones de aquí hasta aquí 12 centímetros y de aquí hasta aquí 12 centímetros vamos a comenzar con un bolsillo si se fijan yo les voy a dar la medida a la tela entera pero yo fui corchando retazos que tenía 18 centímetros por por 20 vamos a partir a la mitad estamos en descanso a esa pieza y vamos a coser aquí vamos a dejar una abertura para virar rematamos, cosemos, 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 rematamos, saltamos, rematamos, cosemos, cosemos, cosemos y rematamos dejamos la abertura aquí 3 dedos aproximadamente aquí como ustedes pueden ver yo le voy a hacer remate, cosí, cosí, remate, cosí, cosí porque yo le di la medida con esto ya cortado ahora que vamos a hacer vamos a cortar la esquinita reviramos yo la viré y ahora a la plancha chicas el lápiz que yo estoy marcando aquí es el lápiz que se borra con el calor de la plancha fíjense, ya planché, aquí quedó la abertura ya vamos a hacer la vamos a colocar hacia abajo vamos a buscar el centro del forro tenemos nuestro centro y marcamos el centro de nuestro primero le vamos a pasar un bespunte aquí como pueden ver yo ya pasé el bespunte con hilo del color doblamos a la mitad y lo ubicamos justo aquí con el centro ¿qué vamos a hacer? vamos a pasar una costura aquí en el centro vamos, rematamos, cosemos, 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 cosemos cosemos, cosemos y una costura en el centro para que nos queden dos bolsillos ahí como pueden ver tenemos el primer bolsillo listo ahora vamos a ir al segundo, dejamos esta pieza en descanso ya yo les voy a dar la medida completa son retazos 21,5 x 29 aquí vamos a hacer lo mismo pero este tiene una diferencia aquí yo la voy a planchar usted tiene que hacer cuenta que la tela está entera desde aquí vamos a comenzar a coser y vamos a dejar más o menos un dedo aquí cosemos, cosemos cosemos, cosemos aquí vamos a dejar una abertura de tres dedos rematamos, cosemos, 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 cosemos rematamos, saltamos rematamos, cosemos, 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 cosemos y rematamos dejamos esta abertura abierta no hay que coser y como pueden ver dejé la abertura y dejé una abertura de más o menos de un dedo hacia acá lo que vamos a hacer cortamos las esquinas aquí para los principiantes cortamos media esquina solamente ahí miramos la pieza ahí hay una abertura y aquí está la otra abertura vamos a pasar la plancha sacamos bien las esquinas y seguida le pasamos la plancha recuerde que aquí tiene la abertura ahora que vamos a hacer ahora donde dejamos la abertura vamos a dejar un pie vamos a hacerle un vespunte aquí arriba aquí por toda la orillita un vespunte y vamos a hacer una canaleta para que pase el elástico más o menos de un pie cuando yo digo de un pie significa que vamos a pasar un vespunte y del vespunte hacia acá un pie ahí y ustedes van pasando por aquí tienen que pasarlo con un alfiler finito así como este o sea yo ahí hago el vespunte y para acá yo tomo el pie de máquina ahí como pueden ver yo le hice el vespunte y le hice una canal para pasar el elástico el elástico son 18 centímetros recuerde que dejamos una abertura miren que hermoso queda ahora que vamos a hacer vamos a colocar el bolsillo aquí a los 18 centímetros desde el centro para acá 9 centímetros y el centro para acá 9 centímetros 18 centímetros que vamos a hacer vamos a empezar a coser desde aquí rematamos cosemos cosemos rematamos cosemos cosemos vamos a coser ambos lados y como pueden ver ya lo tenemos casado de los lados ahora que vamos a hacer el elástico fíjense yo dejé esa colita afuera ustedes lo cortan al ras porque yo remate bien ven impecable lo que vamos a hacer tratan de ir haciendo las pinzas si hacen una pinza aquí hagan una pinza acá para que ahí vayan siendo más o menos compartidos ahí ustedes lo van distribuyendo pueden hacer hacia adentro hacia afuera saliendo para cada lado más o menos y ahí pasamos una costura rematamos cosemos cosemos y rematamos y aquí está la abertura para que ustedes vean para que ustedes vean aquí como pueden ver rematamos ya pasé la costura sacamos los alfibles y ya tenemos nuestro bolsillo con elástico y miren que fofinya quedó ya estaríamos listos lo dejamos al descanso y venimos con otra pieza y esta es la pieza que vamos a hacer en el bolso que necesito que la abren primero aquí hay que dejar abierto sin costura le puse al morde lo marcan y lo cuecen a pie de máquina fíjense rematé pueden coser hasta acá y se tiran a pie de máquina hasta acá rematan y hasta acá y aquí queda abierto ¿te fijan? entonces ¿qué vamos a hacer? lo cortamos que aquí yo tengo una pieza más avanzada yo ya lo corté y para que lo vean le cortan aquí la esquinita para que vire bien después que vire le pasan la plancha para las príncipe antes y le pasan un despunte que aquí yo tengo ya dos piezas avanzadas como pueden ver aquí está la que va a llevar el bolso que vamos a hacer necesito que ahora lo aprendan porque tenemos esta pieza dejamos todo esto en descanso y volvemos a la pieza principal volvemos con un cíper de metro sacamos el carro yo aquí marqué el centro y aquí vamos a marcar los centros ponemos frente de tela con frente de cipro y así hasta que pongamos todo nuestro cipro aquí como pueden ver yo ya tengo todo con los con los clips puesto el cipro y ahora que vamos a hacer con una costura de zigzag vamos a fijar acá yo tengo una pieza más adelantada como pueden ver yo ya le pasé el zigzag y para que vean con el rostado atrás ahora que vamos a hacer aquí vamos a ocupar estas piezas así que aquí la parte más ancha va hacia arriba la vamos a colocar ahí para colocarla esto vamos vamos desde aquí hasta aquí un centímetro y medio y vamos a colocar esta pieza desde aquí hasta aquí un centímetro y medio lo ancho hacia arriba y ahora le pasamos una costura zigzag para fijar a los cuatro lados aquí tengo la otra a los cuatro y como pueden ver ya le pido los cuatro hacia arriba desde aquí hasta aquí un centímetro y medio y aquí hasta aquí un centímetro y medio desde aquí hasta aquí un centímetro y medio ya estaríamos casi listos ahora que hacemos colocamos al foro frente con frente y vamos a colocar todos los campiños por toda la orilla y lo mismo vamos a hacer de este lado ahora que lo tenemos listo como pueden ver con este pie con este pie vamos a ir pasando el pie de cipro vamos a ir pasando bien ambos lados a este lado y al otro lado y como pueden ver yo ya lo cosí con el pie de cipro ahora que vamos a hacer vamos a virar solamente para colocar el cipro se puede ver la pieza ya lo vamos a coser y esto va hacia adentro vamos a alfilerar para que le quede más claro hacia adentro y ahí pasamos un bespunte al pie de cipro así como pueden ver yo ya pasé un bespunte en el cipro ahora vamos a pasar el carro recuerda que esta parte tiene que quedar justa entonces ¿qué hacemos? ponemos un gran piño para que no entre el cipro tiene que ver que entre derecho la justa vamos a pasar tiene que quedar bien salido aquí el cipro porque si no se va a casar con el género volvemos a pasar el carro dejamos la mitad y viramos con alto cuidado hacia el otro con alto cuidado con alto cuidado con alto cuidado Ahí lo miramos ¿Qué vamos a hacer ahora? Cerrar la caja de leche Ponemos el centro de la tira En el medio del cipel Los miran con alto cuidado Para que el cipel no se les abra Y el centro de la costura En el medio del cipel Los moldes le van a calzar exacto Los moldes van a quedar en colares Costuras creativas Aquí lo unen con este cuidadito Ponen primero uno El otro al otro lado Después tiran esta parte Hacia arriba Y pueden ver que todo calza Justito Pasamos una costura a pie de máquina Todo está a costura a pie de máquina Así que cualquier principiante Lo puede hacer Todo está a pie de máquina Pasamos una costura recta Y rematamos aquí en el cipel Costura recta Y rematamos en el cipel Ahí como pueden ver Le pasamos costura recta A ambos lados Cortamos el excedente de cipel Yo ahora no lo voy a quemar Pero generalmente yo quemo los cipel Y ahora te dirán ¿Por dónde vamos a virar? Aquí vamos a coser Por eso yo le hice esta costura Para que así no los cueste Mirar y vamos a ver Dónde va cosido Le va a quedar todo embutido Recuerden haber dejado el cipel Abierto Ahora el último paso Y el último Va a hacer juntar Estas letitas Y pasarle una costura Por la misma costura Que tenemos ahí Le pasamos hasta abajo Y rematamos Rematamos aquí Y rematamos abajo Aprovechamos de cerrar aquí Y Juntamos Y rematamos Bueno aquí pueden ver que ya se reía con una costura recta ahí Y una costura recta aquí Para que lo vean Miren Toco Aquí tiene dos bolsillitos Aquí tiene un bolsillo con elástico Todo está en la media En colar las costuras creativas Van a quedar Las medias Vamos a virar Y como pueden ver Está ahí a la pieza Acabada Y aquí voy Un gran espacio Este tutorial no es mío Yo lo modifique De la manera que para nosotros Fuera más fácil Y ya está terminado Como lo pueden ver Espero que haya sido a su agrado Que les haya gustado Y que sobre todo No olviden contestar las preguntas En Facebook Porque el grupo está cerrado Si contestan las preguntas Y aceptan las reglas Entra En la cajita de informaciones Les dejaré el link De cómo descargar los moldes En colar las costuras creativas Espero que les haya gustado Y que sobre todo Tú Lo compartas Bye Chau 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 Chau